y un proceso acelerado de vacunación, de tal manera que principalmente los trabajadores de educación estemos vacunados y hablemos con certeza del retorno a la presencialidad y también del impulso a la semipresencialidad. Lucio, ¿cuál es la posición de ustedes sobre el tema del regreso a clases? Ha habido incluso manifestaciones reclamando el regreso a clases. ¿Qué es lo que ustedes plantean? Los primeros interesados en retornar a las clases somos los trabajadores, pero también hemos señalado de tiempo atrás que para que esto suceda tienen que asegurarse condiciones elementales. Una, Nicolás recordará, siempre lo hemos dicho, es la infraestructura sanitaria básica, no la ironia, la básica, que asegure principalmente un tema de seguridad y certeza de que la vida no está en juego, no está en riesgo. Entonces, en ese sentido, lo cierto es que el gobierno ha tenido muchas desatenciones. No hablo de este, hablo del anterior, y este gobierno tiene que asegurar que eso sea atendido. Otro elemento son las vacunas obligatoriamente. Nosotros hemos pedido al anterior gobierno que se asegure que los maestros, los trabajadores estemos en segunda línea y asegurar un cronograma de vacunación. Se nos dijo que así iba a suceder, se hizo toda una discusión efectiva sobre este tema, nunca se atendió. Hoy planteamos lo mismo, un cronograma y un proceso acelerado de vacunación, de tal manera que principalmente los trabajadores de educación estemos vacunados y hablemos con certeza del retorno a la presencialidad y también del impulso a la semipresencialidad. Y así también juega, como el ministro dice, queremos semipresencialidad, juega otro elemento que nosotros hemos planteado, que son las herramientas tecnológicas. Nadie dice que hoy las herramientas con que contamos en educación corresponden a la segunda o la tercera revolución industrial. Estamos en la cuarta, Nicolás. Se ha hablado de una legislación ahora sobre declarar en emergencia la educación. Ahí vamos a tener que atender y asegurar que las herramientas estén acordes con los avances de la ciencia y la tecnología. En concreto, nosotros creemos que la vacunación es un proceso que se debe asegurar a efecto de tener certeza y seguridad que el avión está en juego y conversaremos sobre la presencialidad. Claro, pero Lucio, para aterrizar lo que estás diciendo, es decir, estamos claros en que el proceso de regreso a clases va a ser diferenciado según las zonas y según la situación que hay con el coronavirus. Es decir, en una zona donde la epidemia está desatada, difícilmente resulta razonable que los chicos regresen a clases. Pero digamos, ¿qué otra condición debería haber? Que los maestros estén vacunados. O sea, si todos los maestros y el personal que atiende un colegio no está vacunado, en ese colegio no se deberían empezar las clases. Digamos, ¿con qué condición? Lo ideal, Nicolás, es que los trabajadores estén vacunados. Mira, ¿qué dicen los especialistas? En septiembre comienza la tercera ola. Y si hay personal que no está vacunado a quien se le quiere sujetar a esa modalidad de semipresencialidad, la vida está en juego. Los mismos niños son inmediatamente agentes o vectores de contagio y no son inmunes o libres de ser también afectados o agraviados por la pandemia. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado e hilar muy fino. Es más, nosotros tiempo atrás al gobierno anterior le planteamos de que en aquellos lugares en donde de repente había condiciones, había que establecer normativamente algunos aspectos. Se emitió la resolución en el 121, después la 155, en donde se establecen criterios que deberían tenerse en cuenta y que deberían respetarse. De hecho, ya en el país hay algunos lugares donde está actuándose de manera semipresencial. Y es teniendo en cuenta criterios o principios elementales. Uno de un lugar seguro, otro de un lugar flexible. Y lo cierto es que hay lugares en los que se ha comenzado, ha habido contagio de alumnos y de docentes y ha tenido que retrocederse. Una situación que sea gradual. Hasta ahora no hemos visto eso porque no ha habido alguna institución en la cual se haya avanzado de menos a más. Y por último y fundamental, el tema de un acto voluntario. Esto es que haya concierto de voluntades en la comunidad educativa para efecto de iniciar la semipresencialidad. Pero lo cierto es que también este elemento, y ahí hay que incidir mucho y el gobierno tiene que enfatizar el respeto a ello, ha habido actos en los cuales las autoridades, los especialistas, mandos medios han presionado, coactado, intimidado a los trabajadores. A que este proceso se implemente, ¿no? Y definitivamente eso no puede ser. Ahora, en resumen, para estar claros, si es que no hay vacunación de maestros, no puede haber reinicio de clases. Pero esto está avanzando, es decir, porque de esto ha hablado el propio ministro de Salud, que uno de los objetivos es vacunar no solamente y darle prioridad a las personas que están más expuestas, es decir, las personas de mayor edad o las personas vulnerables por su condición de salud, sino que en esta lista de prioridades tendrían que estar los maestros. ¿De esto se ha hablado? ¿Tienen ustedes contacto con el Ministerio de Educación? Nosotros, Nicolás, hemos remitido documentación al Ministerio de Salud y al Ministerio de Educación, planteándoles nuestra voluntad de retornar a la presidencialidad, pero estableciendo la necesidad de que se establezca un proceso de vacunación acelerado, de que haya un cronograma, y estamos a la espera de esa respuesta y estamos a la espera de esa decisión. En esta semana debemos conversar, esperamos, con el Ministro de Educación para hacerle llegar nuestras propuestas con respecto al tema vacunación, el tema retorno a la presidencialidad o semipresidencialidad, y también nuestra opinión y parecer y propuesta con respecto a las 014 decretos que suponemos que se ha emitido con relación a declarar la ley de la educación en emergencia.